Yo soy Mario Letelier Sotomayor, llevo completado un poquitito más de 50 años siendo actualmente director del CISES. Este relativamente largo periodo, que a mí se me ha hecho realmente corto de trabajo en la Universidad de Santiago, ha tenido numerosos significados para mí. He pasado por varias etapas, particularmente entré al Departamento de Ingeniería Mecánica, en el cual trabajé algunos años, pasando por el decanato de la Facultad de Ingeniería en algún periodo y a partir de 1991 como director del CISES. He intentado también aportar proporcionalmente, ojalá, a lo que me han aportado a mí, en este caso particularmente la Universidad y el Gobierno de Chile. Si tuvieran que recordarme por alguna característica especial, yo quisiera que eso fue, digamos, un gran compromiso con el hacer, ojalá, bien las cosas. No digo que lo haya logrado siempre, pero siempre un, digamos, motivo central de la forma de trabajo que hemos tenido acá y que yo he tratado de tener siempre ha sido el de un compromiso con hacer las cosas mejor, ojalá y al mismo tiempo rápida y eficientemente. Y creo que la Universidad ha dado un enorme salto, ha logrado incorporar una planta académica muy significativa y muy competente, alumnos también muy motivados y dignos de obtener títulos profesionales de alto nivel. Tenemos un personal administrativo que yo considero que realmente es muy competente y es una gran ayuda. Y quisiera terminar haciendo ver que en forma muy, muy sincera siento un gran agradecimiento por la Universidad. De alguna manera me ha tolerado estos 50 años, me ha dado muchas oportunidades de trabajo. He tenido el apoyo de los diversos rectores, particularmente del actual rector don Juan Solesi y de su antecesor don Eduardo Morales, que fueron los impulsores, creadores y sostenedores del CICE hasta el día de hoy. No puedo dejar de sentir un gran agradecimiento por ello y por la Universidad en general y creo que eso es algo con lo cual siempre voy a vivir.